El Instituto Nacional Electoral informó que cada mes recibe más de un millón de solicitudes de ciudadanos para obtener su credencial para votar con fotografía. En un comunicado indicó que en lo que va de 2019, 9 millones 918 mil 863 ciudadanas y ciudadanos han quedado inscritos en la lista nominal de electores al obtener su credencial. Refirió que conforme al corte de julio, suman 88 millones 914 mil 750 ciudadanos están inscritos en la lista nominal de electores, lo que significa una cobertura del 98.2% de la ciudadanía mexicana mayor de 18 años. Informó Orlando Fernández.